El pique se pone Es al fondo, sí, bota la cara Solo que bote la cara y no pude para acá ¿Viene? No, para que usted lo suda ¿Quién viene? ¿Pero dónde viene? ¿La vara de Imagen? No, 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 lo está recogiendo ¡Ay! Me voy de cabeza Voy a hacer cosas que se ve y dice que es mentira Por favor, llame, llame, llame Amores, mi amores Ya, mi amores, ya, pobre ¿Ya? ¿Cómo es la cosa hoy? ¿Viene o no viene? Suave, normal, no lo vamos a hacer, despacio Peso, no peso Vamos a hacer más grande que eso Por lo menos para que te hagan la pajita Que cojita es uno ¡Ey! Acuérdate que el primer agujón lo saqué yo Agujita Voy a hablar que se me sale el poquito ¿Qué? ¿No? ¿Se le fue? No, ahí, ahí, ahí No, eso, eso ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Ya Ya, ya, yo lo levanto Yo le levanto, perdón Yo le levanto No, no, es otra morena Yo le levanto Ahí está, ahí está, vio lo ahí Ya salió Vio lo aquí, vio lo aquí Otra morena ¡Oh! ¡Oh! Que es morena de qué Espérense para que Marta vea que eso no es mierda Espérate Ya, después le tiene la foto No, no, espérate Bueno, esto no hay que demorarlo porque esto es una picada de un momento Dice que este rato ¡Oye, tiene un huevo! ¿A dónde te agradece? No, esa es la vejiga natatoria ¿Esa es la vejiga? Sí Uy, te apareció la hueva Mira que buen enganche Que buen enganche Bueno